hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a su canal sociedad y cultura el día de hoy les vamos a mostrar cómo pueden preparar un delicioso postre en esta ocasión vamos a preparar un riquísimo flan napolitano los invito a que se queden a ver este vídeo para que descubran la forma tan fácil y riquísima que es prepararlo a los ingredientes que vamos a necesitar para este delicioso flan napolitano necesitaremos 10 blanquillos vamos a necesitar 120 gramos de azúcar dos latas de lechera y también necesitaremos leche aquí tenemos leche entera en este caso pueden utilizar la que ustedes prefieran y la cantidad de leche que vamos a necesitar son dos latitas como si fuesen de lechera ahorita vamos a medir la cantidad de leche también necesitaremos 125 gramos de queso doble crema y una cucharadita de maicena los invito a que sigan viendo este vídeo para que descubran cómo pueden preparar este delicioso plan acompáñenlo primero que haremos será derretir el azúcar y para esto vamos a colocar nuestro molde en la estufa debemos de tener mucho cuidado para no quemarnos y vamos a dejar que el azúcar comience a derretirse y les comento que estos ingredientes que estamos utilizando es para aproximadamente dos litros de flan les va a salir un flan de un tamaño grande como pueden notar el azúcar ya se está derritiendo se está haciendo caramelo y de esta forma es como debemos ir moviendo nuestro molde está listo ahora vamos a apagar el fuego de nuestro estufa ahora dejaremos que se enfríe y se va a ir formando como una pasta mientras eso pasa vamos a ir preparando nuestros demás ingredientes vamos a colocar los 125 gramos de queso doble crema en nuestra licuadora y también iremos agregando los blanquillos recuerden que vamos a utilizar 10 ahora incorporaremos las dos latas de leche y ahora vamos a medir la leche y 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 Pero vamos a dejar que se enfríe un poquito más. Y mientras vamos a preparar la olla express en donde pondremos a cocer nuestro flan. Aquí tenemos nuestra olla express. Le agregamos agua a la olla express y vamos a colocar una base. Para que ahí pongamos el molde de nuestro flan y nuestro flan se cueza a baño María. Y ahora ha llegado el momento de vertir nuestra mezcla sobre el caramelo. Ocuparemos un poquitito de leche, como pueden darse cuenta, no estamos llenando la latita. Y aquí vamos a disolver la maicena. De maicena solo utilizaremos una cucharada. Y ahora vamos a vertir sobre la mezcla que ya teníamos. Ahora vamos a tapar con un trozo de papel aluminio. Vamos a sellar muy bien en las orillas para evitar que le vaya a entrar agua a nuestro molde. Y ahora lo vamos a colocar dentro de nuestra olla express. Vamos a tapar la olla express y después de que comience a sonar, lo dejaremos 20 minutos. Y nos vemos en 20 minutos para ver si nuestro flan está listo. Ha transcurrido el tiempo y ahora es momento de sacar el flan de la olla express. Ahora dejaremos que nuestro molde se enfríe, no lo vamos a destapar. Y una vez que se haya enfriado el molde, vamos a refrigerar. Nuestro flan ya está listo, dejamos que se enfriarán, lo metimos al refrigerador por unas horas. Y ahora vamos a degustarlo. Miren que delicioso nos quedó. Y como se pudieron dar cuenta, pues es muy fácil su elaboración. Vamos a despegarlo con ayuda de una palita. Miren que rico quedó nuestro flan. Miren nada más. ¡Qué riquísimo nos quedó! Es hora de probar nuestro riquísimo flan que preparamos. Está muy delicioso. Les invito a que lo intenten preparar en casa y nos digan que tal les salió. No olviden suscribirse y darle like. Nos vemos en el próximo video amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.